La batalla de Red Bull ha sido mi sueño de infancia. Para mí, estar aquí ahora es increíble. Estoy pinchando a mí cada segundo. Deberían de saber de las batallas porque es algo que ya se está viralizando mucho y aparte se aprende demasiado. Aprendes demasiadas palabras, demasiados conceptos. Alguien que está freestyling en español, está mirando a la Red Bull. Sería muy difícil para mí ganar a un nivel personal, pero también para aquellos que votan por mí. Yo me vine de mi país, México, emigré para acá. Vine para hacer esto nada más. Y si yo ganara esa competencia, la verdad representara más de la mitad de mi vida en algo que le estoy poniendo mucha atención, dedicación y trabajo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ל Estados Unidos! ¡Suscríbete al canal!